Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fetchu Channel, estamos en PES 2014 y estamos jugando nuestro primer torneo, nuestra primera copa OpenLM de Pro Evolution Soccer 2014 en Xbox 360. Estáis viendo el equipo que me llevo para afrontar este primer partido del torneo, a ver qué tal sale, vamos allá. Bueno, me he inscrito ahí por los pelos, he llegado un poquito tarde, comenzaba, bueno, son las 8 y 35 minutos ahora mismo de la tarde del miércoles, vale, miércoles 9 de abril, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, me imagino que, pues como mucho, un día, dos después, por ahí andará, y comenzaba 8 y media y he llegado al 35, pero bueno, aquí estamos, a tope, y mi primer torneo, sí señor, ya sabéis que yo no soy mucho de torneos, pero bueno, jugué ayer con esto de, bueno, del nuevo parche que ha cambiado mucho el juego, que me gusta como está, pues probé a jugar uno, se me dio como el culo, os lo digo, o sea, jugué tres partidos y perdí uno y empate dos, con lo cual no pasé, lógicamente, pero me gustó, me gustó porque me saqué bastantes puntos, o sea, sacan bastantes más puntos que jugando partidos sueltos, por lo menos en mi caso, y en mi versión de Xbox 360, entonces me he dicho, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a jugar un torneo un poco más en serio desde el principio? El que jugué ayer lo pillé bastante empezado, me dio tiempo a jugar tres partidos justo, y a veces, ya sabéis que os da tiempo, a más, bueno, ahí está, comienza un equipo que, como estáis viendo, por nombre, es un auténtico equipazo, vamos allá, vamos, he puesto a Luis Leal por la banda, bueno, por la banda, de segundo punta por la banda, sí, como ha pasado ese balón por ahí, hombre, venga alguien, vale, aguantamos a Robben, perfecto, no me lo creo, no me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? Es que hay que tener mala suerte, me cago en la leche, ahí está, el primero de, si no me equivoco, ¿quién lo ha metido? Ibra, ¿no? Sí, Ibra, vamos a ver si deja la repetición, porque quiero que lo veáis, no lo deja, creo que ha tenido bastante suerte, me cago en la leche, no se puede empezar peor, venga, vamos, 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 ya os digo, el partido que, el torneo que jugué ayer, me gustó, me gustó, os lo digo, jugué tres partidos, perdí uno y empate dos, o sea, un auténtico desastre, pero bueno, ahí suena mi timbre, no pasa nada, no voy a contestar, venga, vamos, tiene, la verdad que tiene un auténtico equipazo, uff, y le voy a hacer falta, no fastidies, no, 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 no le ha pitado, pues le he hecho falta, lo que pasa que le ha tirado el balón mal a casa Cristo, no había nadie, bueno, venga, vamos para arriba, que vamos perdiendo, venga, dobla tú, vamos a ver, uff, justo llega Svestiger, nada, no hay, he pasado delante el balón no sé cuántas veces, mira, ahora la robo, sale fuera, ay, conjunto de despropósitos, mira, otra vez que estoy delante y pa' él, bueno, espera, que se va a poner a tocar atrás, bueno, tapo bien con Rafinha, pero es insuficiente, cuando tienes jugadores del nivel que tienes, tiene él, los tapas y se ríen de ti, fijaos, Diego, que es un tractor pa' girar, mira que me gusta Diego, pero madre mía, como ha tardado en girar ahí, vale, venga, tranquilidad, aunque ya sabéis que estos partidos son mucho más cortos, duran la mitad, así que tranquilidad hasta cierto punto, claro, venga, fontás, fontás, ahí no, tengo que tapar el pase, eso es, venga, que nos vamos, venga, esa es la jugada, uff, que buen pase era, y le cae el rechace, me cago en la leche, me estoy contento, bueno, nada, iba a decir que buena falta a Cavani, pero vamos, ya le cae el rechace a él, ya mete otro Golibra, y nada, esto es un auténtico descalabro, estoy jugando mal, es obvio que estoy jugando mal, pero vamos, para irme 2-0 perdiendo, yo creo que no ha sido, a ver, posesión prácticamente, es que ha tirado dos veces, no le he hecho falta más, pero bueno, no voy a hacer ningún cambio, ya sabéis que en los campeonatos, en los torneos hay cansancio, así que hay que cuidar un poco las alineaciones, y como este partido, yo ahora mismo lo estoy dando por perdido, no voy a hacer ningún cambio, y mira, si me da tiempo a jugar 4, pues los juego. Bueno, bueno, se envenenó un poco el centro, pero suelen atraparlo siempre, primer acercamiento a la portería rival, que se dice pronto en el minuto en el que estamos, venga Rafinha, pues bueno, me voy a tomar el partido con tranquilidad, voy a intentar ir cogiendo confianza para el resto del torneo, mal pase ahí, pero robamos de nuevo, así que, vamos a tomárnoslo así, bueno, bueno, intentamos una jugada un poquito imposible ahí, me ha gustado, que narices, otro acercamiento más, muy flojo por supuesto, pero bueno, creo que la segunda parte está siendo mejor, el rival, pues la verdad que apenas, ¿qué haces? Bueno, bueno, no me lo puedo creer, ¿dónde estaba? Mi defensa, es que mira, 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 es que es espectacular, mi defensa se aparta, yo esto no entiendo nada, madre mía, qué desastre, madre mía, venga, vamos, 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 no sé ni para qué lo digo, vamos para que no nos caigan 4, menos mal que he dicho, menos mal que me he anticipado y he dicho que me voy a tomar el partido con tranquilidad, eh, venga B, llega Diego, muy bien Diego, bravo, he estado a punto de aplaudir, madre, le doy de primeras, controla y luego, mira que tenía tiempo, a ver, yo tengo cargado el tiro y no lo anulo, pero mira que tenía tiempo para tirar, que iba a fallarlo, ¿vale? Iba a fallarlo porque claro, tarda tanto que lo falla, pero, uff, qué mal con Icardi, pero cómo puede tardar tantísimo un tiro que podía haber acabado en, pues en algún rechace, no sale, no, si hoy en este partido tengo mala suerte y no hay más, mereció la derrota, eh, vamos, pero totalmente no me entendáis mal, la derrota es merecidísima, creo que por tantos goles no debería ser, pero bueno, aquí me tapan el pase, menos mal que se ha ido de atrás, venga Luis Le, metemos un gran pase para Icardi, bueno, no le llega, no le llega Diego, el rechace, tengo la defensa rota, tapamos bien con Socrates, bueno, el partido está terminado y ya está, se ha acabado, ha sido, iba a decir, ha sido bonito mientras ha durado, pero voy a decir, ha sido una mierda mientras ha durado, es el primer partido de... del torneo, vamos a tomárnoslo así, yo creo que peor no puede salir, la verdad, así que, pues me lo tomo así, sin más, y a ver si para el siguiente voy un poquito mejor preparado, está solo Icardi, venga, para adentro, maquillamos un poquito, no nos va a servir de mucho, de hecho, espero que no me sirva de mucho, porque si no significaría que... hablo del gol, eh, si no significaría que tan solo he ganado dos partidos, o que solo he podido jugar tres, yo espero jugar cuatro, porque este ha sido una mierda, fijaos, pues ha sido mucha más, yo creo que el 3-1 es excesivo, pero he merecido perder, y nada, sin más nos vamos a... ahí está Cavani, el mejor, nos vamos a jugar el siguiente. Estamos ya en el siguiente partido, el segundo de este primer torneo, que nos jugamos en PES 2014, y estoy retocando la alineación, como veis, André Luiz, pues yo creo que va a ser sustituido por Santa Croce, ¿no? Fontasa está un poco bajo también, ya veis que se va acumulando un poquito el cansancio, veis como Icardi o Beparker están más casados que Babá, por ejemplo, bueno, pues va a jugar Babá, sí, va a jugar Icardi también, esto yo creo que lo voy a dejar igual, yo creo que no voy a hacer cambio, la Utoa está bien, no hay mucho cansancio, necesito a los jugadores, y rápidamente, porque cuanto antes juguemos mejor, la Utoa que le va a hacer un marcaje, bueno, pues a Kedira, que es el más adelantado, voy a poner a Zabaleta, que haga marcaje a Torres, ¿por qué no? a ver si se me mete ahí Zaba, y nada más, porque no tiene mucho arriba, y sin más, si él quiere, nos vamos a por el partido, pues sí, sí quiere, sí quiere, bueno, ya veis, no sé, si os digo la verdad, ahora mismo estáis viendo este vídeo, y no sé exactamente cómo voy a subir este torneo, la verdad, o sea, no sé si lo estoy subiendo, porque como no lo estoy editando todavía, no sé si lo estoy, me hace gracia, soy tonto, me río yo solo, no sé si lo voy a subir por partidos separados, o lo voy a subir junto, ya veré, me imagino, me imagino, que estaréis viendo la primera fase entera junta, es lo que yo, bueno, me parece lo más lógico, ¿no? Como además que son partidos cortos, mucho más cortos de lo habitual, pues hombre, tres partidos juntos, no es tanto como, de estos no es tanto como tres partidos de amistosos normales, ¿no? de Liga Master Online, así que yo creo que puede quedar bien, además es lo emocionante, ¿no? Ver junto la primera fase, así que nada, tengo un rival que tiene bastante buen equipo, como habéis podido comprobar, de hecho me ponía diferencia de equipo grande, vale, uf, como se mete ahí Torres, ¿eh? Madre mía, venga, hay que salir, vale, esto ya me preocupa bastante, vale, no, 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 no hombre, no, vale Zaba, vale, 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 sacamos, ahí está un malcasio, me dejó un rechace muy malo, la ha parado, sí, pero coño, no la saques para allá, bueno, si no hubiese perdido el primer partido, si lo hubiese ganado, pues os diría, el empate no me vendría mal, porque es que tiene un equipo muy bueno, vale, no, era mucho ya volver, hay que ir de cabeza, bien la autoba, vamos Diego, uy, falta, nada, nada, me la ha quitado, me la ha quitado limpia, uf, que bien, bien Santa Croce, venga, vamos, vamos, no te frenes, babá, perraco, bueno, como veis, busca, muchísimo a, a Burak, pero, yo no le estoy viendo mucho más a este hombre, o mujer, quien sabe, vamos que me voy con Icardi, bueno, me voy por decir algo, vamos Icardi, zúmbale, bueno, que paradón, buena jugada, buena jugada, venga, venga, que estoy animado, hacemos la de siempre, porque ya no me salen tantas como antes, eh, antes del parche, me salían muchas más de estas, ahora, vamos Icardi, uf, alguien, 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 hay que tirar, tira, tira, venga, lo que sea, alguien, tira, madre mía, que lío, como un loco apretando la X de la Xbox, madre mía, venga, otra igual, venga, a ver si se acerque alguien, va, uf, nada, sacan bien, Santa Croce, la he liado, uf, menos mal que la cojo con Diego, madre mía, vale, le, o sea, taparle tapamos bien, llevarse la lleva, y bueno, saco yo, madre mía, venga, que estoy animado, venga, vamos, ya se está terminando, la, la primera parte, yo creo que ha sido bastante buena, no veo hueco, volvemos, estoy a pensar que el empate me vale, y no, la verdad es que no me vale, pero lo que tampoco quiero es regalar la pelota, como casi hago ahora mismo, porque, ¿de qué me vale? Dios, qué error, aunque ya os digo, en este tipo de torneos, rifar alguna vez el balón, o sea, más que rifar, rifarlo, sobre todo si, joder, cuando me giro ahí, perro, sobre todo si lo rifas con criterio, ¿no? Un balón largo, un balón al hueco largo, que en este parche son mucho menos efectivos, bueno, pues a lo mejor ganas un rechace, y mira, eso que te llevas, bueno, primera parte, yo creo que ha sido bastante superior a él, él está en la estrategia, estos segundos que estoy perdiendo son muy valiosos, voy a ir, voy a ir, porque ya que está él, voy a aprovecharlo, y voy a ver si tengo a alguien para cambiar, a ver, es que me la estoy jugando, yo creo que, que voy a quitar a B Parker, voy a poner a Luis Leal, que aunque no pueda jugar exactamente ahí, me vale, porque, bueno, a los demás los dejo, es que me la estoy jugando, yo por mí cambiaba a Rafinha para que descansase, pero es que no puedo, la verdad no puedo, vamos con la segunda mitad, y a ver si tenemos suerte y metemos un golito, porque de verdad nos vendría fenomenal llevarnos esta victoria, fijaos, es lo que os digo, es que no se lo piensa, pero nada, vale, bueno, me la hace, tapamos con Sócrates, fenomenal, las ayudas defensivas, tenemos cañito a Torres, de paso, bien, bueno, falta, ¿no? Sí, vale, la señala, por un momento pensé que no, por eso me quejé así tan rápido, vale, pues sabéis que os digo, que de colgarla nada, para Zabaleta, y que la zumbe, pues ahí está, vamos, vamos, sí señor, bueno, bueno, no me ha podido salir mejor, qué chicharro, Dios mío, qué pedazo de gol, pues si os digo que de tiro es de fuera, de tiro lejano es el mejor gol que he metido, vamos, con diferencia en todo lo que llevo jugando a PES 2014, pero no os imagináis con cuánta diferencia, bueno, 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 venga, vamos, que esto no está acabado, vamos, Icardi, hay que jugarla con Babá, falta, falta, falta tío, vamos, 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 que lo tengo ahí, mira, una cosa que no he podido comprobar es los lanzamientos de falta, si se han tocado o no, porque antes, a ver, podías meter goles, la verdad, voy a intentarlo, me he pasado, me he pasado, a la cruceta, pero me he pasado, aunque haya pegado en la cruceta, ya veía yo que no iba, bueno, pues parece que no lo han tocado demasiado, porque he tirado mal, y ha pegado en la escuadra, venga, venga, lo malo es que todavía queda mucho, lo bueno es que son partidos rápidos, me está pasando algo, me está pasando algo con los saques de los porteros, porque si habéis visto el partido de antes, que me imagino que sí, vamos, bueno, nos cruzamos ahí, perfecto, pues antes también hubo un saque de un portero, de hecho creo que acabo en gol, la verdad, lo acabo de jugar y ni siquiera me, ¿qué es eso? y ni siquiera me acuerdo, voy a ir, grandísimo babá, y ahora lo coge Santa Croce, sí señor, vamos chaval, vamos Icardi, oh, por muy poco, le ha comido la tostada a Smolin, bien, 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 bien Navarro, bien Navarro, estoy sufriendo, ya estoy empezando a sufrir, y eso, que a mí no ha llegado lo peor, Navarro, ¿qué haces tío? no me lo creo, uff, la tiré fuera la lámpara, no me lo creo, es que le están quedando los rechaces, uff, venga, venga, que esto se acaba, venga, venga, ahora sí que se está acabando, pues me vale el 1-0, aunque es posible que al final no me clasifique, por este tipo de resultados, pero ahora mismo el 1-0, no sabéis de qué manera me, me vale, vamos a ir para arriba igualmente, porque, bueno, oye, si meto, el 2-0, adiós, adiós, demasiado inventar, vale, salimos con Navarro, perfecto, Fer, volvemos a jugar con Rafinha, tocamos para Icardi, nos giramos muy bien, vamos, zúmbale, uuuh, buena parada, no sale, no sale, hay que ir, hay que ir, vale, grande, vamos Rafinha, bueno, perfecto, perfecto, y esto se acaba aquí, os lo digo yo, vamos, que se se acaba aquí, bien, bien, grande Luz Leal, vamos, vamos, ahí está, primera victoria, eh, lo estáis viendo, es la primera victoria, que obtengo en un, en un torneo de PES 2014, es el primero, el segundo que juego, y en el anterior, os digo, no gané nada, y lo tenéis, vamos a verlo rápidamente, para que me dé tiempo a todo, creo que ha sido bastante superior, me da esa sensación, la autoa como mejor hombre, y nos vamos a por el tercero, a ver, con esperanza, con la esperanza, de poder jugar un cuarto, nos vemos ahora, vamos a ver qué pasa, y vamos a, al tercer partido, nos la jugamos, desde luego, podría ser el último, eh, comentaros que, que justo antes de empezar a jugar, miré la clasificación, y estoy el decimosexto, o sea, estoy justo, para clasificarme, y he ganado solo un partido, y de hecho, he ganado un partido, y el otro he perdido, eh, 3-0, así que vamos a ver, me imagino que, cuando pase este partido, bueno, a ver qué pasa, si gano, que a lo mejor no estoy ni el decimosexto, ¿no? que a lo mejor estoy el 25 o el 30, de todo, de todo el campeonato, pero bueno, de momento, estoy justo para meterme, en, en la siguiente fase, que es lo que me piden, decimosexto, para los octavos de final, bueno, yo voy a intentar hacer, la verdad, un partido parecido al anterior, jugar bien, sin más, es mi primer torneo, pues mira, si pierdo perdí, bueno, mi segundo torneo, perdón, pero entero, entero, va a ser el primero, y lo que os digo, si pierdo, pues, pues he perdido, uff, el lag que hay, Dios mío, es horrible, bueno, es que igual, se tiene que parar, es que así, es prácticamente imposible, jugar, uff, pero horrible, no os imagináis, no sé si llega Navarro, vamos, bueno, el primero para la saca, que golazo de Diego, uff, va como lo han enganchado, tío, madre mía, jugada, buena jugada, sin más, tampoco más, y no me he alegrado mucho, porque es que el gameplay va fatal, la partida va muy mal, uff, trabamos a Chibu como podemos, me va a peter, me va a evitar la falta, yo creo que era clara, espero que no me saque amarilla, bueno, bueno, pues esto me viene de lujo, empezar ganando tan pronto, me viene fenomenal, nos vamos con papá por ahí, a hacer un marcaje, me da igual que sea el delantero, o uno de los delanteros, fijaos, ya tengo a otro hombre ahí metido, uff, ya le había dado a la X, venga, venga, a tomar por saco, me da igual, es importante empezar así, porque además, tengo bajas, tengo bajas y, y coño, yo me veía un poco tocado, la verdad, no hombre, no, no, justo cuando, vale, buena falta, la ley de la ventaja, muy buena falta, porque al final, fijaos, mal pase, es que en Zonzi, a ver, para este tipo de pases, no, cumple bien, cumple muy bien, yo os lo he recomendado, vamos, recomendadísimo, en Zonzi, dependiendo también, el nivel de equipo que tengáis, ¿no? Vamos, Luisle, vamos, Luisle, vamos, para adentro, no, el rechace no me quedó, el rechace no me quedó, hay que ir de cabeza, hay que ir de cabeza, zúmbale, muy bien, Casio, bueno, lo ha hecho, perfecto, vamos, buena jugada, venga, ve, nada, ni me complico lo más mínimo, balón al área, estamos ganando, estamos llegando, teniendo ocasiones, hay que seguir así, fijaos en Zonzi, eh, lo que os digo, es un pulpo, pero vamos, con todas las letras, balón que pasa, balón que recoge, está jugando muy directo, y yo estoy jugando como el culo, básicamente, bueno, pues si me lo hubiesen metido, me lo merecía, madre mía, madre mía, hay que ser capullo, vale, hay mucho lag, os digo que hay, uff, fijaos, fijaos como se gira Luis Leal, yo no he hecho eso, claro, claro está, uff, casi se cuela B Parker, pequeñito, pero matón, uff, madre mía, como está jugando, es posible, me voy a callar, porque es posible que él se esté viendo afectado, como yo, por el lag, y a veces, os digo, es mejor jugar así, jugar a primeros toques, a ver, el primer toque de la hora es muy malo, ¿no? Ahí está, termina la primera parte, pero a veces, por ejemplo, con un empate, a mí me ha pasado, os lo he comentado, yo nunca abandono los partidos, estén como estén, y lo que hago es jugar a muchas veces a despejar, bueno, rápidamente la estrategia, nos vamos con ventaja al descanso, yo creo que lo de arriba no toco nada, y lo que voy a, bueno, he dicho dar descanso, no sé yo, voy a quitar a Diego, me arriesgo a quitar a Diego, voy a meter a José Pedro ahí, que puede cumplir, y sin más, o sea, no hago más cambios, me estoy jugando bastante también, le quedan 15 segundos, él está en estrategia, bueno, vamos a mirar qué está haciendo, a ver si está tocando algo, fijaos qué equipo tiene, Piqué, Thiago Silva, Bertongen, David Duiz, Chibu, Kedira, Hamsik, Di María, Arda Turán, Cristiano Ronaldo, bueno, para aburrir, tiene, vamos a ver si me puedo llevar el partido, porque me vendría, de verdad, fenomenal, 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 fuera de juego, muy claro, me ha dado la sensación de que era bastante claro, cortesía de Pro Evolution Soccer, con la cámara no se va a ver, ya os digo, cortesía de PES, madre mía, es otra cosa que no entiendo en este PES, que es que se come la mitad de los fuera de juego de la cámara, no lo entiendo, venga, no jugamos en corto, no veo mucho pase, pues mira, para arriba, no llega Parker, pase malo, pero bueno, que saque de puerta, venga, venga, hay que jugar un poco Ramplon a veces, para intentar llegar donde queremos llegar, ¿no? de todos modos, hostia puta, vamos, bien, bien, uff, que laja ahí, dado el pase hace no sé cuánto, ya os digo que de todos modos fuera de juego, creo, creo que no estoy jugando mal, ni el anterior partido, ni este, creo que estoy jugando mal, primero sí, pero horrible jugué, así que bueno, sí que hay algunas jugadas en las que simplemente, no me complico, bueno, que bien la ha metido por ahí, vamos a, vamos a Navarro, bueno, pues le pega a él, creo que saque de puerta, debería, pues me pita, córner, venganzaba, por lo menos tú, que algo de cabeza, mejor vas que Babá, vale, se quiere pasar a David Luiz, vamos con José Pedro, hostia, me ha sorprendido, no pensé que le iba a poner desde ahí, José Pedro, va solo, vamos que lo veo, no, no, vale, vale, no, que ha pitado, pues me ha regalado una falta, y además no hay ni repetición, me la ha dado, el tío, así que nos acercamos ahora con Fer, yo creo que, buen pase, venga que está solo, oh, como la corta Bertong, que, yo creo que tendría que haber ajustado un poquito, más, eso es fuera de juego, ¿no? un poco más tabaleta, eh, me cago en la leche, madre mía, le he dado, le he dado a despejar, pero coño, metela en el campo, vamos en Zonzi, venga, jugamos, buena jugada, sí señor, otra vez, vamos, bueno, qué buena, qué buena, crúzala, no, Dios, crúzala, tío, si digo crúzala, crúzala, hombre, no, no quieres tirar al medio, que es malo, vale, fuera de juego creo, qué buena jugada, qué buena contra, pero no ha acabado un gol, uff, a ver, pues si os digo la verdad, mirad, 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 qué pase tengo ahí, me la ha visto al final, hostia, qué flojo tú, vamos, vamos Talca, sí señor, sí señor, wow, qué bien, ahí no era el pase, en Zonzi, el hombre pulpo, nada, ahí se frenó Babá, buena presión, otra vez, se frena ahora Parker, joder, pues mira que tenía, venga Parker, venga chaval, venga Luisle, madre mía, venga, venga, que no se me puede escapar, estamos casi en el minuto 80, vamos a hacer como siempre, que venga alguien, que se haga un huequito, hasta que no venga un poco no voy a sacar, eso es, que crea que lo voy a pasar ahí, no, no, no lo está creyendo, pues sabes que te digo, que la saco, claro, eso es, eso es, sí señor, pues se la ha comido con patatas, bueno, pues partido yo creo que ha ganado, no voy a decir 2-0, porque me puede meter algún gol, ya sabéis que estas cosas son importantes, pero yo creo que el partido está ganado, un partido que, que dura tan poco, con un 2-0 a falta de, de nada, para terminar, pues ahí está, ahí lo veis, fijaos que si estaba ganado, que si no me equivoco, se ha retirado, vamos a ver, espero que me hayan dado la victoria, es la primera vez que me pasa esto en un torneo, pues efectivamente, al final me han dado el partido por ganado, menos mal, menos mal, y además, me sirve, esa victoria, para pasar a los octavos de final, y lo estáis viendo en pantalla, la verdad, muy contento, es el segundo torneo que juego, en este PES 2014, ¿vale? Y con el segundo torneo, pues ya me he clasificado para octavos, así que, nada, sin más, emplazaros a que veáis los octavos de final, en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado este, he querido meter, los tres partidos de la primera fase, en uno, para que, bueno, va a ser un vídeo largo, pero bueno, tenéis los tres partidos, no os vais a, este, pues no sabemos cómo ha acabado, está todo un poco mal enlazado, en fin, he metido los tres partidos, en el mismo vídeo, ya me contaréis si os parece bien, si queréis que lo separe o demás, y nada más, gracias por verlo, y hasta los octavos, chao.